Este tipo de iniciativas responden a nuestro compromiso con la descentralización y con garantizar el acceso a los bienes culturales de toda la comunidad. Es por eso que el MIM ha visitado en primera instancia la localidad de Puerto Natales y ahora está en Punta Arena. Recordemos que este museo está establecido en la región metropolitana, la comuna de La Granja y que recorrer esta muestra nos permite garantizar que todos los habitantes de al menos las dos provincias más grandes de la región puedan acceder a ella y principalmente las infancias, niñas y niños que puedan disfrutar de este espacio y de vincularse con el conocimiento a través del arte, la cultura y de las ciencias también aprovechando que están en el despertar de sus sentidos y de que esta muestra les permite explorar. Acabamos de inaugurar la muestra del despertar de los sentidos en Punta Arenas en el CICUM, el Centro Interactivo del Juego y el Movimiento, en la población 18 de septiembre. Estamos muy, muy felices, muy contentos de estar acá porque creemos que este es uno de los lugares más apropiados para montar este tipo de exposiciones y esperamos que en todo Chile puedan existir más lugares como este que acá en Punta Arenas para el resto del país se está empezando a proyectar como una de las responsabilidades y las preocupaciones que tenemos como sociedad para la primera infancia.